El equipo de hockey búfalos entrenaron desde las 5 y media de la mañana en la pista de hielo donde cambiaron de rutina para imprimir el dinamismo en el equipo ya que tradicionalmente entrenan sobre ruedas cerca de 10 jóvenes concluyeron el entrenamiento con una cascarita lo que acercó a propios y extraños ya que es difícil ver una exhibición de hockey sobre hielo en esta ciudad los búfalos quienes ya tienen varios años dentro del hockey entrenan en la deportiva cotidianamente y compiten prácticamente en la rama de ruedas pero aprovechan en el invierno la pista de hielo para poder cambiar de rutina y además de mostrar cosas nuevas a los más pequeños que entrenaron también durante esta mañana son alrededor de 30 personas entre niños y adultos quienes conforman el equipo chihuahuenses que pasaban por el centro de la ciudad a temprana hora vieron esta pequeña exhibición como parte del entrenamiento a pesar de que el termómetro marcaba un grado centígrado esto no fue impedimento para llevar a cabo la práctica tiempo.com.com ¡Gracias!